¿Qué tal? Buenos días, buenos días, servidores del periódico La Opinión de Poza Rica. Los saludo a su servidor Francisco Bautista. Nos encontramos transmitiendo desde el Iremiento Adolfo López Mateos, a la altura del fraccionamiento Petrópolis de esta ciudad y puerta de Tusco, Veracruz, donde se registra un aparatoso accidente, donde por fortuna no hay víctimas que lamentar. Únicamente son los daños materiales. Como pueden ustedes darse cuenta, personal de tránsito y policía municipal ya se encuentra del lugar, está tomando conocimiento de este accidente. Como pueden ustedes darse cuenta también, el vehículo se encuentra fuera de la carretera de este ligamiento Adolfo López Mateos. Vamos a saltarnos hacia la zona donde se registró, donde quedó el vehículo. Ahí ustedes pueden darse cuenta, es un Nissan Versa de color vino, el cual quedó con elevados daños materiales, luego de que quien lo conducía perdiera el control de la unidad y terminara en esas condiciones. Es un Nissan Versa de color vino. No pasamos las placas, placas de circulación AD-265A. Es un Nissan Versa quedó en estas condiciones. Los daños son elevados. El vehículo fuera de la carretera tendrá que ser remolcado hacia el corralón de la Dirección de Tránsito Municipal. No hay víctimas que lamentar, únicamente son los daños materiales. La persona que lo conducía seguramente dejaba exceso de velocidad y eso habría provocado el accidente. Sin embargo, habrá que deslindar responsabilidades. De acuerdo con la información que tenemos, el vehículo aparentemente dio una voltereta y después quedó en esas condiciones. Fue detenido por la maleza y eso evitó que siguiera dando de vueltas sobre esta vía. Como les decíamos, esta información la tenemos que corroborar con la dependencia de Tránsito Municipal. Por fortuna, no hay víctimas que lamentar, únicamente son los daños materiales. Esto se registra sobre el duramiento Adolfo López Mateos a la altura del Infonavit Petrópolis de esta ciudad y porte de Cuspan, Veracruz. Gracias por su preferencia. Recuerden reaccionar, comentar y compartir, sobre todo compartir esta transmisión del periódico La Opinión de Poza Rica.